La atención en los diferentes establecimientos de salud en la zona sur se ven afectados por el apoyo a los funcionarios a la huelga. Según datos suministrados por el director regional de servicios médicos de la institución, el doctor Luis Carlos Vega, la situación se mantiene muy similar en este cuarto día. Un 50% de los funcionarios del hospital Escalante Pradilla se encuentran unidos al movimiento. Este jueves se incorporaron nuevos servicios como el de lavandería. En el caso del Hospital Manuel Mora Valverde Golfito, ocho de los nueve especialistas continúan en el movimiento. Para el Hospital de San Vito, la sala de operaciones está paralizada. La consulta externa funciona en un 50% y emergencias de manera normal. Para el Hospital de Ciudad Neili, las salas están en un 50% al igual que consulta externa y el servicio de emergencias también de manera normal. En el Tomás Casas, Casa Jus de Osa, están paralizadas las salas de operaciones y emergencias, funciona en un 30%. En el caso de las áreas de salud, Golfito, Cotubruz y Osa funcionan con normalidad. Caso contrario en Corredores, donde hay un apoyo al 50% de los funcionarios. En Buenos Aires, un 100% y en Pérez Celedón, un 70%. ¡Gracias!